Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, iba encerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz, y es hoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor.